Hola buenos días, hoy 23 de diciembre del 2020, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre les mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este canal, seguidores de los grandes maestros, hermanos, hermanas, esto que voy a revelar aquí es información que se ocultó y que no lo supieron explicar en la Biblia, como siempre les digo, el ser de la oscuridad cambió toda la información de los grandes maestros o de la luz para hacer la oscuridad, toda la información hasta del rey David inclusive, miren, el linaje del rey David viene de los intraterrenos y el rey David nunca mató a Goliat ni nada de eso, que mató a un gigante, eso lo inventó el ser de la oscuridad para que tuviera algo relativo o algo negativo hacia esa familia, porque el ser de la oscuridad siempre ha seguido a la luz, para poder cambiar toda la historia entonces, miren, el rey David fue una persona, pues igual como cualquier otra persona, que simplemente fue elegido para ser rey en aquellos tiempos pero el ser de la oscuridad puso que lo andaban buscando, que porque tenía que luchar contra alguien y que iba a ser el elegido para ser un rey esa es una bobería que inventó el ser de la oscuridad, todo el tiempo lo ha hecho, sí entonces, el linaje del rey David viene de la descendencia de los intraterrenos por eso, se van a sorprender cuando sepan toda la verdad, ya que subamos a las naves entonces, el gran maestro nos va a contar bien la verdadera historia de cómo sucedieron las cosas inclusive, nosotros sabemos todo eso, pero no nos acordamos pues, como les digo, el único que pudo detener todo, retener todo en su memoria, pues era el maestro Jesús porque en sus reencarnaciones, por eso él tenía mucha, fíjense bien tenía mucho dialecto, mucho amor y mucho conocimiento ¿por qué? porque él de todas sus vidas pasadas siempre las venía colectando y toda su memoria, pues nunca la perdió por eso es que es el único hombre, aquí en la tierra, como ser humano que sabe toda la verdadera historia, de cómo empezó todo aquí por eso el anizo nos cuenta cómo llegaron ellos y cómo empezaron o cómo limpiaron la tierra porque así van los dinosaurios y todo eso, entonces nosotros era para que nosotros nos acordáramos ¿me entienden? e hiciéramos esa memoria y por eso fue que fuimos llamados por los grandes maestros para recobrar la memoria y empezar a entender por qué fuimos llamados, no para chismear eso lo hizo el ser de la oscuridad para dividir los grupos, ¿me entienden? entonces, el maestro Jesús hizo parábolas sobre el buen sembrador y el buen sembrador significa que va a dar un mensaje, por decirlo así y una semilla que va a dar fruto entonces, si hay semillas que estamos en esto fueron contaminados por el ser de la oscuridad se convirtió en cizaña entonces, aunque tengan el conocimiento, ese fruto ya no va a servir ¿por qué? porque empezaron a chismear de su propio hermano a eso se refiere a la niso pero, muchos de los que estamos en esto no hemos aprendido en realidad el verdadero mensaje o significado de los grandes maestros ¿por qué fuimos llamados? ¿me entienden? entonces, les estoy explicando yo por eso el maestro Jesús dejó registradas varias palabras y la verdad, os hará libre yo soy el principio y yo soy el fin él sabe dónde empezó todo y él sabe dónde va a terminar todo yo les estoy diciendo el último presidente se llama Donald Trump y todo lo que va a suceder estamos a punto ya, de empezar las cosas entonces este ser de la oscuridad por eso tiene divididos los grupos para que no nos unamos todos y los maestros ya se puedan aparecer y que supiera toda la raza humana que ya estamos aquí pero eso es lo que no quiere por eso es que usó a hombres y mujeres en los grupos para poder dividir creyendo que tienen la verdad sacando a la luz cosas que ni siquiera conoce de otra persona ¿entienden? por eso es que el aniso les ha dicho una y otra vez entonces el rey David es de un linaje puro que nunca se contaminó ni mató a ese inventado gigante ni nada es cosa que le inventó el ser de la oscuridad por ejemplo han inventado muchas cosas que la mayoría de las personas no han podido descifrar la Biblia por eso el maestro Jesús en sus pláticas y todas esas cosas él les enseñó todo eso toda esa verdad la historia entonces el ser de la oscuridad por eso cierto tiempo viene cambiando la información del gran maestro ¿me entienden? para poder manipular la mente de la persona porque las personas son fanáticas y por ejemplo si yo doy un mensaje que no viene en la Biblia pues yo ya estoy cambiando ahora si yo doy un mensaje y lo que somos seguidores del aniso y no lo dice el aniso pues ya estoy cambiando el mensaje como muchas personas me han dicho entonces toda esta persona es porque aún no tiene esa luz en esa mente todavía ¿me entienden? entonces todo lo que son mis seguidores yo por eso les había dicho en un video si ustedes checan todos mis videos los anteriores que yo hice todos se vienen cumpliendo poco a poquito ¿me entienden? entonces yo no vengo a mentirles yo no vengo a traer una información o desinformación como la usa el ser de la oscuridad solamente que tiene un tiempo que llegar para que la puedan recibir o la puedan canalizar porque en realidad todo ese magnetismo llamado amor en el universo está ahí nomás que no se sabe canalizar eso es todo ¿me entienden? canalizar significa que entiendas y comprendas quién eres qué estás haciendo como por eso es que el aniso nos está dando los mensajes ¿me entienden? entonces miren el rey David fue elegido para dar para ser rey pero para traer al mundo también al que sería rey de reyes y señor de señores se llama el maestro Jesús Yeshua Emanuel Ben José entonces el ser de la oscuridad la inventó cosas al rey David que cuando era un joven que con su onda mató a un gigante ustedes se imaginan un ser de luz que mató a un gigante iba a hacer esa historia o iba a traer al mundo pues a su bisnieto bisnieto entonces cuando el rey Salomón empezó a gobernar ahí está la biblia ciertas cosas ahí entonces la mamá del rey Salomón esa fue la que empezó a meterle cosas a su hijo ¿me entienden? entonces muchos dicen que él tenía mucha sabiduría mucho conocimiento si lo tuvo pero el ser de la oscuridad pues lo compró ¿me entienden? entonces si si este ser de oscuridad ha mentido a través de los tiempos por ejemplo cuando dicen que Adán y Eva se comió el fruto prohibido ¿por qué en la biblia no le explicaron que el fruto prohibido en realidad se refería a los animales que no debimos haber tocado a los animales entonces todas estas personas que estamos en en esto de de los grandes maestros los mensajeros de la luz o mensajeros del amor como quieran escenio o como quieran llamar o elegido este o estudiantes alanizo nosotros venimos con el maestro Jesús todo el tiempo acompañándolo para dar un mensaje de amor y de esperanza entonces yo no entiendo por qué los grupos dicen que yo soy que yo estoy cambiando los mensajes cuando yo no he cambiado nada simplemente no tienen esa luz para poder entender lo que yo digo eso es todo entonces una persona que sabe escuchar sabe analizar sabe ver ¿me entienden? esa persona se va a quedar callada y va a mirar y va a examinar entonces yo todos mis videos les estoy dando a conocer fíjense bien todos los acontecimientos del pasado para este eterno presente porque va a haber muchas preguntas por eso el aniso les ha dicho una y otra vez ¿me entienden? entonces yo no vengo a cambiar nada vine a terminar lo que se quedó empezado pero ustedes se imaginan una misión con puro chismoso ustedes creen que esto avanzaría no se puede ¿me entienden? entonces todos esos que no creyeron en mí o que no creen en mí que yo soy un falso profeta como dijeron por ahí pues ese no va a ser mi problema y no es mi problema ¿me entienden? ¿por qué? porque los maestros saben quién soy los maestros saben quién son ellos y todos los que estamos en esto y no pusieron a cualquier persona nomás a dar un mensaje o que demos esperanza a las demás personas ¿me entienden? entonces todo esto lo hizo el ser de la oscuridad para cambiar todo ¿me entienden? solamente él quiere más tiempo ¿me entienden? entonces cuando él tiene más tiempo hay más destrucción más muerte y eso es lo único que él quiere entonces todo todo esto del rey David lo inventó el ser de la oscuridad para poder tener un seguimiento de dónde iba a venir en realidad el maestro Jesús o sea que haz de cuenta que del maestro Jesús su bisabuelo o abuelo fue un asesino ¿por qué? porque mató a un gigante pero esa es una mentira porque era el rey David fue un ser de luz también que no se dejó contaminar ni intentar por el ser de la oscuridad yo les digo a mi padre le ofrecieron mucho dinero oro muchísimo y él lo rechazó y al rechazarlo a él lo enfermaron Arjona cuando hizo la canción del Mesías cayó en drogas cayó en depresión ¿por qué? porque lo quieren quieren destruir entonces te empiezan a atacar la mente como a mí me han querido me han atacado de hecho entonces todo esto que está ocurriendo todo aquel que tiene mucha fuerza en su mente o tiene mucha luz ese ser de la oscuridad no lo puede tumbar y por más que quiera por eso les digo yo estoy aquí dando videos y voy a seguir dando videos intentó hace poquito pues darme a pues por decirlo así atrasar en esto ¿me entienden? pero como ven aquí estamos todavía y vamos a seguir dando los mensajes para seguir pues trabajando con los hermanos entonces el rey David solamente lo inventaron y el rey Salomón como les digo ahí fue donde nació la maldad en la familia del maestro Jesús ¿me entienden? entonces el ser de la oscuridad lo compró con oro porque el ser de la oscuridad compra con oro y ofrece poder ya era rey pero le ofreció oro por eso es que él hizo el templo pagano de oro donde a través del tiempo en su vejez las mujeres que él tuvo le empezaron a torcer la mente y a empezar a hacer templos a Molo a todos los otros seres que en realidad son demonios ¿me entienden? por eso es que a la bandera de la estrella de David la de seis puntas por eso tiene los dos triángulos invertidos los dos triángulos invertidos ¿por qué? porque significa el bien y el mal y en la familia del rey David nació el bien y nació el mal ¿me entienden? entonces no que haya sido malo el rey Salomón simplemente que se dejó llevar por las emociones y se perdió el camino por eso el padre le quitó el poder a Salomón y ninguno de su descendencia del rey Salomón jamás en la vida iba a tocar el reinado de Israel por eso es que el falso profeta sería sangre israelita o sangre judía entonces Alberto Canosa es judío y dice yo soy descendiente del rey Salomón ¿me entienden? entonces yo les he dado la información y cambiaron muchas cosas y las religiones no cuentan nada las partes originales de la Biblia para que no despertaran y pudieran tener un seguimiento entonces el único que sabe toda la verdadera historia de lo sucedido es el maestro Jesús entonces yo les traigo unos mensajes y ustedes saquen sus propias conclusiones subí el mensaje de Sananda Kumara donde les dice será reconocido por su gran sabiduría por su gran corazón yo solo eso es lo único que les puedo decir entonces nosotros nos tocaba investigar para eso somos estudiantes ¿me entienden? ahora dijo Alaniso ustedes no saben de lo que es capaz el maestro Jesús por la misión yo les di las respuestas para aquellos que no entendían el mensaje o las preguntas entonces por eso les digo benditos a aquellos que siguieron mis mensajes e inclusive se curaron sin conocerme ¿me entienden? entonces todo esto que estoy haciendo yo yo lo hago por amor con amor y amor a mi padre y a mi mismo y a mi grande maestro ¿me entienden? ¿por qué? porque soy un humano yo no sabía a que había venido yo ¿me entienden? entonces eso le toca a cada quien tu despertar entonces yo desperté y empecé a mirar y a checar todo lo sucedido en mi familia y todo lo que sucedió conmigo y porque mi padre siempre me habló de los extraterrestres desde niño chiquito ahora hay otra persona que yo les digo que ella sabe también casi lo mismo y mi padre está con esa persona y va y la visita y le platica en realidad todo lo que me contaba a mí a esta persona porque mi padre conoce a esa persona ¿me entienden? entonces esto es solamente unificarnos todos para que hiciera el boom y empezáramos a trabajar como estudiantes al anizo y como seres de luz o los esenios de aquellos tiempos lo mismo que andamos con el maestro Jesús entonces espero y puedan entender que solamente era estudiar aprender quienes éramos para poder presentarnos como los guerreros de la luz ¿me entienden? no chismosos que vienen a sacar otras cosas de los demás que ni siquiera conocen ¿por qué? porque oyeron a ese ser de oscuridad entonces les mando saludo y abrazos de luz para todos y todas los que estamos en esto y ojalá y esta navidad puedan discernir muy bien estos mensajes que solamente venimos a dar un mensaje de amor y de esperanza y que fuimos llamados para trabajar con el gran maestro así de que el amor es la clave ¿sí? ¿sí?